Hola, mi nombre es Pierre Fernández Trubio. En esta oportunidad estoy participando en el concurso de canto de los Juegos Florales. En esta oportunidad estoy representando a mi colegio lindo de la Universidad Educativa San Cristóbal de Parcamay. Titulado el tema es Mi Tierra Querida. Mi Parcamayo, tierra querida, con tus paisajes y tus costumbres, me cautivaste con tu comida, eres lo más lindo, mi Parcamayo. Mi Parcamayo, tierra querida, con tus paisajes y tus costumbres, me cautivaste con tu gente, eres lo más lindo, mi Parcamayo. Cuando te veo amanecer, eres hermoso, cuando te veo anochecer, eres un encanto, mi Parcamayo siempre el más lindo, arriba mi capital de las hortalizas. Mi Parcamayo, tierra querida, con tus paisajes y tus costumbres, me cautivaste con tu comida, eres lo más lindo, mi Parcamayo. Mi Parcamayo, tierra querida, con tus paisajes y tus costumbres, me cautivaste con tu comida, eres lo más lindo, mi Parcamayo siempre el más lindo, arriba mi capital de las hortalizas. Mi Parcamayo, tierra querida, con tus paisajes y tus costumbres, me cautivaste con tu comida, eres lo más lindo, mi Parcamayo. Mi Parcamayo, tierra querida, con tus paisajes y tus costumbres, me cautivaste con tu comida, eres lo más lindo, mi Parcamayo. Mi Parcamayo, tierra querida, con tus paisajes y tus costumbres, me cautivaste con tu comida, eres lo más lindo, mi Parcamayo. Mi Parcamayo, tierra querida, con tus paisajes y tus costumbres, me cautivaste con tu comida, eres lo más lindo, mi Parcamayo.